Iniciamos con una pregunta. What is the simple present? ¿Qué es el presente simple? Este tiempo se usa para describir una acción que es regular, verdadera o normal. Como por ejemplo, para acciones repetidas o regulares en un periodo actual. I take the train to the office. También para hechos o realidades. Ejemplo, un perro tiene cuatro patas. Incluso lo utilizamos para hábitos. Por ejemplo, I get up early every day. Me levanto temprano todos los días. También se utiliza para cosas que son generalmente ciertas. Como por ejemplo, they speak English at the work. Ellos hablan inglés en el trabajo. Ok, ahora vamos a hablar de las reglas gramaticales. Las Grammarules. Ok, tienes que estar muy atento porque esta regla solo se aplica en la tercera persona. Que son he, she, it. En esos subject pronouns. La primera es, para los verbos que terminan en o, ch, sh, sh, ss, x, o z, se les agrega es al final. Ejemplo, go, goes. Catch, catches. Wash, washes. Kiss, kisses. Fix, fixes. Boss, bosses. La segunda regla gramatical consta que si los verbos terminan en consonante y, y, tú remueves la y y y agregas una i, e, s. Como muestro en el ejemplo. Marry, marries. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Esta tercera regla solo vale para los verbos que terminan en vocal y y. En estos solamente vamos a agregar una s. Ejemplo, play, plays. Enjoy, enjoys. Say, seis. Listo, ahora vamos a hablar de las oraciones negativas con el presente simple. Para hacer oraciones negativas con presente simple, normalmente utilizamos don't o doesn't, excepto con los verbos modales, los cuales vemos acá en la parte de abajo, can, mine, should, etc. En nuestro ejemplo afirmativo, podemos ver, you speak French. En la forma negativa, utilizamos, you don't speak French. Ahora vamos a aplicar lo que les enseñé anteriormente, y son los cambios que se le hacen a los verbos que hacen las terceras personas. En nuestro ejemplo afirmativo, tenemos, he speaks German. En nuestro ejemplo negativo, tenemos, he doesn't speak German. Cuando vamos a negar, utilizamos don't or doesn't. Don't, cuando lo vas a contraer, utilizas don't tilde arriba y una t. Cuando vas a contraer doesn't, es dust n tilde t. Ten en cuenta de que tienen el mismo significado. Lo que es, es que sin contracción es una forma formal de expresarte. Con la contracción es una forma informal. Esto lo puedes utilizar con tus amigos o familiares. Listo muchachos, vamos a los ejemplos. Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ok amigos, les doy gracias por ver mi video. No olviden compartir, darle like. Chao, hasta la próxima.